Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo video para el que en el video les traigo un nuevo versus Los elementos componen cada aspecto del mundo en el que vivimos y ninguna persona promedio puede domesticarlos Pero de alguna manera estos niños pudieron hacerlo Ang, el avatar y Edward Rick, el full metal alchemist Yo y René y mi trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quien ganaría en un versus Sin nada más que decir, comencemos con el versus Primero comencemos con Ang Agua, tierra, fuego, aire También diría corazón pero eso es de otra serie y ahorita estamos hablando de avatar así que sigamos Una vez las cuatro naciones vivieron en Ammonia y algunos de sus ciudadanos incluso pudieron aprender a doblar el elemento de su nación Pero solo el avatar pudo dominar las cuatro y es su deber proteger el equilibrio de estas naciones Y como siempre tiene que haber un avatar, nace uno nuevo cada vez que muere el último Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó al intentar conquistar las otras tres naciones El avatar sería inevitablemente su mayor obstáculo Aunque bueno, los de la nación de fuego incluso están dispuestos a matar hasta un niño Pero bueno, viviendo entre los Air Nomads, Ang tiene 12 años, energético y obediente Cuando se enteró de su destino, era la encarnación más reciente del avatar Pero se enloqueció por completo, se escapó de casa y se congeló en el hielo durante 100 años ¿Qué demonios? Eso no es lo que haría si descubriese que soy un elemental increíble Definitivamente encontraría una manera de ganar dinero con eso Aunque bueno, tiene 12 años así que eso explica mucho Pero huir le salvó la vida ya que la nación de fuego sabía que el próximo avatar sería un Air Nomad Y los mató a todos en un horrible ataque sorpresa Pero el pobre niño no estaría atrapado en el hielo para siempre Finalmente fue rescatado por algunos nuevos amigos Y comenzó su búsqueda para aprender los otros elementos y salvar al mundo Y como Air Nomad realmente puede doblar el viento a su voluntad Puede usar el aire control para crear torbellinos y tornados o cortar piedra sólida Y también puede volar Bueno, no es exactamente volar Lo que realmente hace es manipular las corrientes de aire para mantenerse en el aire Por eso llevo un planeador completo con bocadillos Bueno, estoy seguro que eso aún es útil Ang pudo usar el aire en todos los aspectos de su vida Como para los escudos, aumentar su velocidad, mejorar la agilidad, ajustar la temperatura de su cuerpo E incluso enfocar su respiración para usarla como ataque Después de aprender agua control de Paku y Katara Ang puede hacer látigos, cuchillos y tsunamis literales Yo también puedo hacer eso O sea, solo denme una piscina y miren como hago una bala de cañón Eso significaría que soy un maestro de agua Bueno, los maestros de agua también pueden manipular vapor y hielo Eso significa que pueden nadar a través de bloques de hielo Al igual que el Airbending, Waterbending Requiere una fuente de agua cercana para usar como un estanque o una botella llena Lo mismo ocurre con el Earthbending Que Ann aprendió de su mentor, Tuff El Earthbending se trata de arrojar piedras a las personas y un montón de otras cosas interesantes Como hacer paredes y terremotos y hacer que el suelo te trague Lo cual es un poco especulante en realidad Ann ha estudiado algunas especializadas técnicas Tales como la flexión, sentido, sísmica Pero no aprender Metal Control, Sangre Control o la generación de un rayo Pero último, pero ciertamente no menos importante Ann aprendió el arte del Fuego Control De su rival de toda la vida, el Príncipe Zuko A diferencia de las otras artes, los maestros de fuego pueden crear fuego para usar a voluntad El Fuego Control es malditamente poderoso Incluso tiene la técnica de flexión más mortal de todas Disparar rayos Bueno, solo los maestros fuego más avanzados pueden lanzar rayos Que suele ser un movimiento de muerte instantánea Si bien Ann nunca aprendió el movimiento en sí Ha aprendido a redigirlo a través de su cuerpo Pero incluso después de aprender los cuatro elementos Ann conoció a un último maestro doblador Quien le enseñó el arte de manipular la energía vital de una persona La forma más pura de flexión Sin embargo, es súper peligroso y un error podría destrozar el alma de Ann Y con eso, Ann derrotó al Señor del Fuego Y trajo la paz al mundo en general Bueno, con eso y con su súper forma El Estado Avatar En el Estado Avatar las habilidades de flexión de Ann se vuelven inmensamente poderosas Esto se debe a que el Estado Avatar permite que Ann recurra el poder y la sabiduría de todas las encarnaciones Avatar anteriores Aunque es extremadamente arriesgado morir mientras se está en el Estado Avatar Termina el ciclo de reencarnación de forma permanente Ann tuvo dificultades para aprender el Estado de Avatar Y por un tiempo solo pudo acceder a él durante momentos de estrés extremo Eventualmente aprendió a desbloquear sus chakras y dominó el Estado Porque le importaría si está muerto de todos modos Sea lo que sea, lo mejor del Estado Avatar es que te hace brillar Bueno, con o sin el Estado Avatar, Ann es bastante poderoso Tiene la capacidad de mover gigantescas columnas de piedra e incluso tallar cañones alrededor de una ciudad entera No solo ha sobrevivido a los golpes de los reyes tierra control y explosiones masivas Sino que también arrojó gigantescas columnas de roca al Señor del Fuego Para obtener la masa de la columna comparemos la altura de Ang con ella Y determine que debe pesar 9500 toneladas Ang también es super rápido, con Arpending puede correr sobre el agua Lo cual, dado su tamaño, requiere una velocidad de movimiento de más de 67 millas por hora Usa el aire control para bloquear una columna gigante Que destruyó el ataque explosivo del personaje mejor nombrado en el programa Combustión Man Y ha demostrado que puede redirigir los rayos del mismísimo Señor del Fuego Teniendo en cuenta la distancia entre ellos y que tan lejos tuvo que moverse el brazo de Ang Para atrapar el rayo, tendría que reaccionar al menos 155 veces más rápido que el sonido Es probable que los rayos Firebend viajen a la misma velocidad de la luz Natural Agro, quien inventó la técnica, incluso atrapó y redirigió los rayos de una tormenta Sin embargo, no está acostumbrado a la violencia Quiero decir, es un pacifista vegetariano por llorar en voz alta Pero si bien puede parecer solo un niño Ang aún salvó al mundo Y lo llevó a un futuro pacífico para él La flexión elemental Pero bueno, estos fueron los poderes y habilidades de Ang Ahora vamos con las de su contrincante Ahora vamos con Edward Los alquimistas de antaño intentaron una vez convertir el plomo en oro Con no muy buenos resultados Pero en el país de Ametris, la antigua ciencia de la alquimia es realmente posible Utilizando la energía natural de la tierra para remodelar la estructura molecular de varios objetos Y dibujar un círculo Un círculo de transmutación para ser específicos Que usan la mayoría de los alquimistas Excepto el joven prodigio Edward Rick Oh, que rufián Edward es solo un chico Que es un poco delicado con su tamaño Que perdió a su mamá Si yo perdiera a mi mamá como él lo hizo También me enojaría con las pequeñas cosas Pero Ed y su hermano Alphonse pensaron que podría traerla de regreso con alquimia Así que lo intentaron Pero las cosas se fueron muy rápido ¿Sabes como la gente dice que daría un brazo y una pierna por algo? Bueno, Ed literalmente lo hizo Y el pobre Al perdió todo su cuerpo Afortunadamente Ed se las arregló para meter el alma de su hermano en una armadura Pero aún así, ay Ah, por cierto, antes de decir Quiero dejar unas cosas en claro Si bien el manga es mi principal fuente de análisis Y por poder la fiel adaptación del anime Brotherhood de 2009 Las hazañas del anime del 2003 se examinarán como evidencia de apoyo Solo ignoraré si están demasiado alejados del material original Para ser considerados razonablemente factibles Pero bueno, ya dejando esto en claro sigamos Esta horrible experiencia marcó a los hermanos para siempre Nadie está destinado a transmutar el alma humana Y los chicos tuvieron suerte de escapar con vida Pero obtuvo algo bueno de eso Como un conocimiento super secreto incluido Como hacer alquimia sin un círculo Solo tiene que aplaudir Y ya Que quiera que diga Con estas nuevas habilidades Ed y Alphonse Comenzaron su búsqueda para restaurar sus cuerpos Específicamente Buscaron el increíble poder de una piedra filosofal Creyendo que era su única oportunidad Finalmente Ed se unió al ejército Y gracias a su increíble potencial El Führer lo nombró Full Metal Alchemist Y con Führer no me estoy refiriendo a Adolfo Hitler Me refiero a Bradley Entonces spoilers Dado que Ed perdió un par de extremidades La reemplazó con automail Como alguien reemplazaría su pierna Por una de madera Por así decirlo El automail está hecho de un metal increíblemente duradero Desde su acero original Hasta uno de gasolina Hasta su mejor versión Que consiste en una mezcla de aluminio y carbono Además de ser prótesis de metal duraderas Las extremidades automail de Ed Funcionan como las normales Incluso puede remodelar su brazo como arma Entonces puede convertirlo en espadas Y sierras y demás Aumentar su durabilidad Endureciendo su maquillaje O convertirlo en un paraguas Ah, verdaderamente un miembro de muchos talentos Pero al final del día El verdadero talento de Ed No radica en luchar con espadas O sostener paraguas Sino en el arte de la alquimia Puede hacer todo tipo de locuras Con todos los elementos Básicamente puede hacer lo que quiera Como lanzas y escudos Siempre que siga la regla de intercambio equivalente Todo lo creado con alquimia Debe tener una fuente de igual valor Y no se puede hacer fundamentalmente diferente Por ejemplo El plomo se puede moldear en una estatua Pero no se puede convertir en agua Aparte de eso Hay tres principios necesarios Para usar bien la alquimia Comprensión Lo que significa que debes entender De que está hecho lo que está usando Destrucción O sea romper cosas Y reconstrucción Volver a armar las cosas Ed Solo está limitado por los materiales Que tienen a la mano y su imaginación Con todo su potencial Puede hacer casi cualquier cosa Puede purificar agua Crear gas amonio A partir de nitrato amonio Reparar casas enteras Y transformar un arma en una trompeta De todos modos Ed también aprendió Destrucción alchemy Que hace exactamente Lo que crees que hace Hacer un gran Y viejo Kaboom Ed lo uso para destruir Cosas como automail Pero también se puede usar Para hacer estallar Las cabezas de las personas Si bien Ed Nunca ha usado Destrucción alchemy En un objetivo humano Es muy consciente De sus capacidades Aunque bueno Scarlet ha usado Esto contra humanos Así que Tiene un gran efecto Usando Destrucción alchemy Ed debería poder destruir Cosas a nivel molecular Con todas sus habilidades Ed ha hecho Cosas increíblemente impresionantes No solo ha bloqueado Los disparos De una pistola Gatling Después de que Comenzó a disparar Sino que ha equivocado Una pistola Desde un rango Casi quemarropa Y su brazo De automail Incluso mordió A una quimera Con cabeza de león Estuvo totalmente bien Suponiendo que Esa quimera Tiene una fuerza De mordida Similar a la de un león real Eso significa Que el brazo de Ed Resistió una fuerza De mil libras Por pulgada cuadrada Ha creado Un cañón gigantesco Y luego sobrevivió A la explosión del cañón Mientras estaba parado Sobre él Y luego sobrevivió Estando en la cima De una enorme roca Que explotaba También Podemos medir La explosión De la roca Contra el tamaño De Ed Para obtener Una producción De energía aproximada Con un radio De 36 pies Y esta explosión Debe haber sido Equivalente A más de 100 toneladas De TNT ¿Cómo es eso Para un intercambio Equivalente Perros? También sobrevivió A una explosión Que destruyó La mayor parte De un edificio De 10 pisos Incluso Aparte de ser dudo Ed Ha demostrado Una fuerza considerable Al usar la alquimia Como cuando creó Un golem gigantesco Para aplazar A su oponente Midiendo el tamaño Del pulgar Del golem De piedra Comparándolo Con el tamaño Del pulgar De un humano Promedio Y usando una escala Para estimar El tamaño Del golem Nos da Un peso Estimado De más de 3000 toneladas Métricas Todo esto Sin ninguna Piedra filosofal Porque resulta Que esas cosas Están realmente Realmente Desordenadas Las piedras Filosofales Son extremadamente Poderosas Y se pueden Usar de muchas Formas Diferentes Kimble El alquimista Del loto Carmesis Por ejemplo Usó Uno Para crear Una explosión Masiva Equivalente A 157 Kiloctones De TNT Sin embargo Resulta que Estas piedras Están compuestas Por almas Humanas En carnal Se comprometieron A evitarlos Por principio Aunque Ed Puede aumentar Su poder Alquímico De una manera Similar Utilizando Su propia Fuerza Vital Aumentando Su potencial A costa De acortar Su vida Útil Pero Eso es Lo que Ed Finalmente Tuvo que Aprender Lo que Realmente Significa Dejar Ir Algo Y Entonces Encontró Otra Forma De revivir El cuerpo De Al Sacrificando Su propio Poder Por el Bien De la Familia Que Buen Chico Pero En general Siempre Que Ed Sepa Lo que Está Tratando De Transmutar Es una Fuerza Asombrosa De tener En Cuenta Pero Bueno Estos Fueron Los Poderes Y Habilidades De Edward Rick Ahora Vamos Con El Prédito Final Antes De De Recuerda Que Esto Estaba Sob Mi Opinión Si Tu Tienes Una Opinión Diferente Puedes Ponerme En Los Comentarios También Recuerda Comentar Que Otro Verso Quieres Que Haga Pero Si Utilizar Es En Un Siguiente Video Ya Dejando Esto En Claro Vamos Con El Prédito Final Ed Puede Ser Más Ingenioso E Inventivo Y Certamente Tiene Más Experiencia De Combate Pero Las Habilidades De Control De Ang Son Mucho Más Versátiles Y Disponibles Que La Alquimia De Combate Técnicamente Ang Podría Ganar Mucho Con Mucha Más Experiencia De Combate Que Ed Una Vez Que Ingresa Al Estado Avatar Por Lo Tanto Eso Accedería A Los Recuerdos De Todos Los Avatares Anteriores A Los Largos De 10.000 Años Rápido Para Reaccionar A Los Rayos Que Es Mucho Más Rápido Que Esquivar Una Bala Miserable Dependiendo De La Interpretación Ed Tendría Algunas Sagas De Coronometraje Relámpago Discutibles Son Menos Claros Y Consistentes Que Los De Ang Y Por Lo Tanto Menos Confiables Para Un Argumento La Mejor Movilidad Y Sentido Sísmico De Ang Aún Le Daría Una Ventaja En Velocidad Independientemente Recuerden Como Ed Sobrevivió A Una Explosión Que Destruyó La Mayor Parte De Un Edificio De 10 Pizos La Examinar El Tamaño Del Edificio Y Por Lo Tanto El Volumen De La Explosión Cónica Esta Explosión Debe Haber Sido Equivalente A Unos 30 Kilo TNT Vale La Pena Señalar Que Ed Fue Protegido De Destruzó El Cuerpo De Armadura De Acero De Al Que Generalmente Se Muestra Más Resistente Que Ed Eso Es Genial Pero Ange Hizo Mucho Más Cuando Trazó Un Círculo Alrededor De Una Ciudad En El Estado Avatar La Fuerza Para Hacer Estallar Un Barranco Tan Enorme Alrededor De Una Ciudad Al Igual Que Yudau Sería Una Empresa Enorme Al medir El Ancho El Largo Y La Profundidad Del Área Afectada En Comparación Por El Tamaño De La Ciudad Descubrí Que Se Necesitarían Casi 160 Kilo De TNT Para Lograrlo Más De Cinco Veces Mayor Que La Mejora De Durabilidad De Ed Por Lo Que Ange Definitivamente Tiene Las Con El Kimball Quien Casi Lo Mata Incluso Si Ed Pudiera Sobrevivir Milagrosamente A Este Nivel De Poder Las Encarnaciones Pasadas Del Avatar Tiene Hazañas De Erupciones Volcánicas Calculadas Para Estar En El Rango De Gigantos En Heladas Por Supuesto Ed Podría Alcanzar Este Tipo De Poder Sacrificando Su Fuerza Vital O O Se Recuerda La Explosión De Kimball La Que Tiene El Poder De Una Piedra Filosofal Una Explosión Por Valor De 157 Kilo Tt Eso Es Casi Idéntico A La Hazaña De Ang Y En Teoría El Podría Haber Sido Capaz De Tener Este Nivel De Poder Teóricamente Sin Embargo Una Piedra Filosofal Usa Muchas Almas Mientras Que Solo Podría Sacar De La Suya Sin Mencionar Que El Hecho De Extraer Su Propia Fuerza Vital Significaría Que Su Potenciador Tiene Un Límite De Duración Muy Corto Y Peligroso En Comparación Con El Estado Avatar Que No Tiene Tal Límite Pero Así Las Tácticas Y La Creatividad De Ed Lo Mantendrían En La Pelea Sin Embargo La Velocidad El Poder Y La Versatilidad Del Avatar Serían Demasiado Para Él Aang Puede Ser Un Pacifista En El Canon Y Difícilmente Mataría A Nadie Pero Desatar Todo Su Poder Es Algo Digno De Contemplar Así Que El Ganador De Este Versus Es Nada Más Y Nada Menos Que Aang O Sea El Avatar Espero Que Te Ha Gustado Este Video Si Te Gusto Recuerda Darle Like Suscribirte Para Más Videos Unete Al Grupo De Whatsapp De Facebook Y Discord Y También Recuerda De Seguirme En Mis Redes Sociales Instagram Twitter Y Facebook Sin Nada Más Que Decir Nos Vemos En Un Nuevo Video Bye